¡Hola, niñas y niñas! Bienvenidos a una nueva historia de Peppa Pig en Solo Juguetes. Fijaros, Candy, Danny, Peppa y George están jugando en la arena. ¡Candy, voy a hacer un castillo enorme! ¡Ey, Peppa, ¿no te apetece ir a hacer castillos con Candy? No, a ti te apetece. Aquí se está muy bien, estamos tomando el sol. Además, son cosas de niños. Bueno, sí, cosas de niños, pero podríamos hacer una torre enorme y gigantesca. ¿Lo estás pensando? Ya, vale, venga, vamos, vamos a ayudarles y hacemos una torre muy grande. Mejor esperar a que se cansen de hacer cubitos pequeños y luego cuando empiecen a hacer cosas grandes, vamos, mientras voy a dormir. ¿O vamos a dormir, Danny? Bueno, pues yo voy a seguir tomando el sol. Buenas noches, Peppa. Me voy a echar una pequeñita siesta. George, ¿quitamos la arena de ese cubo? Sí, vamos a quitar la arena de ese cubo. Ya la hemos metido toda, ahora hay que sacarla para ver qué forma hace. A ver, a ver. Parece que está muy bien pegada. Va a haber que darle unos golpes. No sale. Candy, ¿puedes ayudarme tú? ¿Tienes más fuerza? ¿Y si la quitamos con el dedo? Bueno, vale. Parece ser que no la hemos hecho bien. Vamos a volver a poner arena en el cubo. Así, poquito a poco. Así, Candy, ¿te parece bien? Un poco más mejor. Vale. Ahora ya está, ¿no? Sí, pues vamos a aplanar la arena y vamos a sacar el cubo. ¡Y listo! ¡Oh, va! Este cubo no vale. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Ya ha salido! ¡Hala! ¡Tenemos un castillo! ¡Jeje! ¡Oh, no! ¡Se ha roto! No pasa nada, George. ¿Cómo que no pasa nada? Sí, lo divertido de hacer cosas de arena es que luego se pueden romper. Así que vamos a juntar un montón de arena para hacer una montaña enorme, 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 para luego poder soltar encima de ella. Es verdad, Candy. ¡Qué buena idea has tenido! ¿Crees que habrá suficiente arena? Sí. Mirad, chicos. Vamos a ayudar a Candy y a George usando este molde y echando toda la arena mágica dentro de este molde. ¿Qué crees que pasará? ¿Se les pegará la arena? ¿O será como el otro molde tan difícil de quitar? Ah, sí. Ya tenemos toda la arena aquí puesta. Ahora le damos unos belpecitos para que se quede muy bien pegada y coja la forma. Y quitamos todo lo que sobre. Y a ver, a ver... ¡Mirad, chicos, lo que hemos hecho! ¡Hala, qué chula! ¡Mira, George! ¡Tenemos una pirámide! ¡Oh, qué guay! ¿La rompemos? ¡Sí! ¡Bien! Tenía razón, Candy. Lo más divertido de hacer cosas es poder romperlas luego. ¡Claro que sí, George! ¡Ey! ¡Yo también quiero jugar, chicos! ¡Danny se ha quedado dormido! Vale, pues tenemos que juntar más arena para poder seguir haciendo cosas. ¡Ay, casi me enterré! ¡Ah, sí! Ya tenemos un montón de arena, ¿no creéis? ¡Sí, es cierto! ¿Qué hacemos ahora? ¡Una torre! Mirad, chicos. Aquí tenemos los moldes para hacer una torre. Y vamos a volver a ayudar, esta vez a Peppa, a George y a Candy. Ahora están los tres juntos. Hacemos lo mismo que antes. Cogemos un poco de arena y rellenamos los moldes con toda la arena. Hasta que estén bien, bien llenitos de arena. Fijaos, en este ya casi estamos. Solo necesitamos un poco más de arena. Y a ver, a ver... Cubrir bien las esquinas. Y ahora tenemos el otro molde de aquí. Cogemos toda esta arena y listo. Adentro. Así. ¡Qué chulada! Lo juntamos todo muy bien. Y a ver, a ver... Va a ser muy complicado separarlo porque tengo que se caer por los lados, chicos. ¡Uy, sí! ¿Lo veis? A ver, a ver... ¡Ay, lo siento, chicos! Se ha roto vuestra torre. Pero bueno, espero que la podáis seguir rompiendo vosotros. ¡Sí! ¡Vamos a destrozarla! ¡Qué chulada! La torre no ha quedado muy bien, pero la hemos podido romper y saltar encima de ella. Tenéis razón, el juego es súper divertido. Ahora te vamos a enterrar, George. ¡Sí! ¡Vamos a enterrar a George! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡No me echéis tanta arena! ¡Ay! ¡Me están tronando en los ojos! ¡Sácame de aquí ya! Pepa, sácame. Bueno, vale. ¡Uy! No me gustó nada que me enterraseis. La próxima vez te encierras tú. Vale, lo siento, George. Pensé que te iba a gustar. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a hacer un castillo usando este molde. ¡Muy bien, chicos! ¿Veis todo lo que quieren hacer Pepa y George? Yo les ayudo a hacerlo con los moldes y la arena. Y lo que hay que hacer, ya lo sabéis, es meter toda la arena dentro del molde. A ver... Así. Con unas palmaditas. Y ya casi estamos terminando, chicos. Ahora solo hay que volcar el molde y ¡listo! ¡Huala! ¡Qué chulada! ¡Mirad que bien ha quedado el castillo! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Me da pena romperlo! Lo giramos a ver cómo es. Vamos a girar el castillo para que puedan ver cómo es por todos los lados. ¡Fijaos! ¡Hay unas escaleras! ¡Ah! ¡Lo hemos roto sin ti, George! ¡No! ¡Me quedaba un cachito por romper! ¡Muy bien, George! ¡Tienes razón! ¡Qué chulada, chicos! ¡Me ha encantado! ¿Os parece si lo enterramos a Dani y Doc? ¡Sí, sí! ¡Vamos a despertarle y enterrarle! ¡Agarrarle bien! ¡Ey! 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 ¿Qué hacéis? ¡Ya estaba durmiendo! ¡Te estamos enterrando, Dani! ¡Oh, no! ¡No me gustan estas bromas! ¡Yo quería descansar! ¡Qué divertido, ¿verdad? ¡Sí, Peppa! ¡Has tenido una idea genial! ¡Ay, qué pesados sois! Pero bueno, supongo que ahora por fin jugaré con vosotros. ¡Bien! ¡Vamos a jugar todos con la arena! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué día tan guay han pasado en la playa! Peppa, Candy, Dani, Doc y George han hecho un montón de formas con arena y les han salido todas genial para luego poder destrozarlas. ¡Qué chulada! Espero que os haya gustado un montón este vídeo y que podéis seguir viendo muchas más en nuestro canal. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hola, amiguitos! Hoy nuestros amigos Peppa Pig y los PJ Mas van a vivir una gran aventura con los nuevos juguetes de famosa del barco pirata y el carruaje de sirenas. ¡Vamos a ver! ¿Está todo preparado, Capitán? ¡Sí! ¡Creo que ha visto tierra! ¡Sí! ¡Tierra a la vista! ¡Está aquí! ¡Lo puedo ver en mi mapa! ¡Fantástico, chicos! ¡Somos un gran equipo de piratas! ¡Así que vamos a ir a la tierra a ver qué nos espera! ¡Esto es una gran aventura! ¡Que sí, Lori! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué majo! ¡Mirad, Capitán! ¡Ahí está la isla de los piratas! ¡Qué divertido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es súper chula! ¡Tendremos que atracar en el puerto para poder bajar a la isla! ¡Es una gran idea, Capitán Ibeco! ¡Así que... ¡Venga! ¡Todos en sus puestos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Una nueva aventura nos espera! ¡Vamos a atracar el barco en el puerto de la isla de los piratas! ¡Fantástico! ¡Lo hemos conseguido! ¿Habéis visto, chicos? ¡Somos un gran equipo! ¡Venga, todos abajo! ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué isla tan chula! ¡Y tiene pinta de que hay muchos piratas por aquí! ¡Sí! ¡Somos todos muy piratas! ¡Y lo pasamos genial! Bueno, pues yo voy a investigar a ver qué hay por esta isla. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Son mis amigos los P.I.J. y más! ¡Hala, Gatuno! ¡Y tú eres Buita! ¡Hola! ¿Tú eres George Pig, ¿verdad? ¡Sí, Buita es el hermano de Peppa Pig! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Estoy pasando el día en la isla de los piratas con mi hermana Peppa. ¿Queréis que os la presente? Bueno, ya la conocéis, pero vamos a buscarla. ¡Fantástico, George! ¡Venga, una nueva aventura nos espera! ¡Esperadme, chicos, que voy! ¡Vaya, un tesoro! ¡Qué chuli! ¿Y dónde dices que está? ¡En el fondo del mar! ¡Tenemos que ir a buscarlo! Pero yo no sé nadar muy bien. No te preocupes, porque mi amiga la sirena nos puede ayudar a bajar al fondo del mar. ¡Vaya, ¿estáis hablando del fondo del mar? ¡Sí, hay un tesoro y lo custodian las sirenas! ¡Guau! ¡Eso suena a una gran aventura! ¿Podemos acompañaros? ¡Claro, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Ya estamos en el barco pirata de Pinipón! ¡Y vengo aquí con mi amiga la sirena! ¡Hola, chicos! ¡Os voy a presentar a mis amigas las sirenas! ¡Las princesas sirenas y su tesoro! ¡Venga, chicos! ¡Suena fantásticamente! ¡Chicos, es la aventura que estábamos esperando! ¡Sí, no podemos esperar más! ¡Tenemos que vivir esta gran aventura! ¡Nosotros nos apuntamos! ¡Sí! ¡George y yo vamos también al fondo del mar! ¡Muy bien, pues todos a bordo! ¡Venga, chicos! ¡Nosotros vamos con el barco pirata de Pinipón! ¡Quitamos esto y ahora estamos listos para bajar al fondo del mar! ¡Yupi! ¡Guau, mirad, chicos! ¡Qué barco tan chulo! ¡Nosotros vamos a bajar en mi barco pirata! ¡Fantástico, chicos! ¡Vamos allá! ¡Lo vamos a pasar en grande! ¡Grumetes a sus puestos! ¡Todos a bordo! ¡Mirad, chicos! ¡Esta es la cueva de las sirenas! ¡Guau, hemos llegado! ¡Qué chuli, ¿verdad? ¡Me encanta este fondo del mar! ¡Está lleno de peces! ¡Vaya, Gatuno! ¡Has tenido que dejar a Lori en el barco! ¡Sí, chicos! ¡Porque él no puede bajar al fondo del mar! ¡Tiene que volar y estar por el aire! ¡Pero seguro que esta aventura va a merecer la pena! ¡Claro que sí! ¡No te preocupes, Gatuno! ¡Vamos a pasarlo en grande y vamos a descubrir el tesoro de las sirenas! ¡Qué bien, chicos! ¡Vamos! ¡Lo pasaremos en grande! ¡Vaya, estoy impaciente por descubrir ese tesoro! ¿Tú dónde crees que estará? ¡Pues no lo sé! ¡Pero, oye! ¿No escuchas a alguien reírse? ¡Sí, vaya! ¿Ese... ahí arriba? ¡Sí! ¡Me habéis descubierto! ¡Soy la princesa de las sirenas! ¡Y os voy a mostrar el cofre del tesoro que custodiamos! Así que mirad, chicos, voy a hacer un poco de magia con mi cetro mágico y vamos a abrir las aguas. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Se están abriendo las aguas y... ¡Vaya, chicos! ¡Fijaos! ¡Debajo de las aguas está el cofre del tesoro! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué divertido! ¡Vaya, chicos! ¡Lo hemos descubierto! ¡Nos ha ayudado la princesa sirena! ¡Venga, Gatuno, chicos! ¡Todos juntos vamos a ayudar con el cofre! ¡Mirad! ¡Es súper reluciente! ¿Contendrá muchos tesoros? ¡No me lo puedo ni imaginar! ¿Qué tal si lo abrimos ya, chicos? ¡Estoy impaciente! ¡Mirad, mirad! ¡Oh, no! ¡Vaya, no hay tesoro! ¡Vaya, chicos, lo siento! ¡Debe de haber sido una broma de mi hermana, la princesa sirena! ¡Pues menuda broma! ¡Nosotros queríamos jugar con el tesoro! ¡Eh, chicos, mirad! ¡Por ahí viene un carruaje! ¡Debe de ser mi hermana! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Aida, Lope! ¡Venga! ¡Ya hemos llegado! ¡Hola, chicos! ¡Soy la princesa sirena! ¡La hermana de la otra princesa! ¡Ya habéis caído en mi trampa! ¡Era una broma! ¡Vaya! ¡Has visto qué carruaje tan chulo tiene! ¡Sí! ¡Este caballito de mar es súper simpático y muy mono! ¡Me encantaría poder navegar por los mares en él! ¡Qué chuli! ¡Vaya, chicos! ¡Habéis caído en mi broma! ¡Pero no os preocupéis porque os voy a mostrar los tesoros de las cuevas de las sirenas! ¡Guau! ¡Mirad, chicos! ¡Cuántos avalorios! ¡Un montón de complementos de Pinipón! ¡Qué chuli! ¿Puedo quedármelos? ¡Sí! ¡Son para vosotros! ¡Este será el nuevo tesoro de la cueva de las sirenas! ¡Muy bien! Pues entonces lo voy a poner todo en el cofre. Así, todos los avalorios, garfios... Vamos a poner estas falditas también que son muy monas. ¡Ya está todo! ¡Y por aquí también! ¡Mira, Peppa! ¡Tenemos aquí un montón de accesorios y unas perlas mágicas! ¡Todo al cofre! ¡Fantástico, chicos! ¡Mirad! ¡Hemos hecho nuestro propio tesoro de la cueva de las sirenas! ¡Y lo hemos pasado genial en el barco pirata y el carruaje de las sirenas de Pinipón! ¡Esperamos que os haya gustado este vídeo, niños! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en el próximo vídeo de Solo Juguetes! ¡Hola, amiguitos! Hoy en Solo Juguetes vamos a jugar con la cueva de las sirenas de Pinipón y un montón de sirenitas! ¡Espero que os guste! ¡Qué bien lo pasamos, Agua Marina! ¡Sí, una! ¡Mira, me voy a dar un chapuzón! ¡Qué divertido, ¿verdad, Agua Marina? ¡Sí, venga, ahora yo! ¡Un chapuzón! ¡Qué bien lo paso en el parque! ¡Me encanta jugar con mi pelota! ¡Mira, Peppa, juego con mi pelota! ¡Oye, pero no molestes a la gente! ¡Oh, perdona, no era mi intención! ¡Jopé, Peppa! ¡Jugando con mi pelota he molestado a una señora! Bueno, no te preocupes, George, ¡mira quién viene por ahí! ¡Mira, son nuestros amigos los PJ Masks! ¡Vamos, chicos, que ya hemos llegado a la playita! ¡Ay, cómo corres, Gatuno! ¡Sí, corres muchísimo! ¡Ay, pero, hola, chicas! ¡Sois unas sirenas! ¡Qué pasada, chicos, habéis visto, son sirenitas! ¡Sí, yo soy una! ¡Y ella es Agua Marina! ¡Hola, encantada! ¡Yo soy del fondo del mar! ¡Del fondo del mar, qué pasada! ¡Podríamos ir a ver tu casa! ¡Sí, podríamos ir a visitar la cueva de las sirenitas y ver a todas las sirenas del fondo del mar, chicos! ¿Qué os parece? ¡Sería una idea extraordinaria, abuíta! ¡Nos podéis llevar a nosotros! ¿Has oído, George? ¡Parece que los PJ Masks van a ir con las sirenas a visitar la cueva de las sirenitas! ¡Qué guay! ¡Sí, no os preocupéis! Yo os llevaré al fondo del mar y os presentaré a mi hermana, la princesa sirena. ¡Vale, pues yo me quedaré cuidando aquí! ¡Venga, chicos! ¡Ya está todo preparado! ¡No podemos perder más tiempo! ¡Woo! ¡Vaya, chicos! ¡Qué emoción! ¡Vamos a conocer a la princesa sirena! ¡Sí! ¡Y creo que es la hermana de Agua Marina! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Peppa! ¿Podríamos ir mi hermano y yo con vosotros? ¡Claro! ¡Sería una idea extraordinaria! ¡Bien! ¡Nos vamos de excursión al fondo del mar! ¡Yupi! ¡Jope, George! ¡No tienes paciencia! ¡Venga, vamos todos juntos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya hemos llegado! ¡Mirad qué sitio tan bonito! ¡Hola, Agua Marina! ¡Esto es fantástico! ¡Sí que lo es! ¡Guau! ¡Cuántas cositas! ¡Hay un montón de peces! ¡Sí, es súper guay! ¿Habéis visto qué parque tan chulo? ¡Es un parque marino! ¡Venga, y dónde está tu hermanita! ¡Sí, eso! ¡Queremos conocerla! Creo que está por aquí en algún lado. ¡Sí! ¡Creo que está aquí debajo! ¡Pero tenemos que abrir primero las aguas para descubrirlas! ¡Ay! ¡Y yo con mi cetro hago magia y... ¡Tachán! ¡Mirad! ¡Aquí tengo la llave para abrir las aguas! ¡Venga! ¡Giramos la llave! ¡Y mirad, chicos! ¡Las aguas se van abriendo por arte de magia! ¡Qué impaciencia! ¡Quiero conocer ya a Crystal! ¡Sí, mirad, chicos! ¡Ahí está mi hermana! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Tú eres la princesa sirena? ¡Sí, chicos! ¡Yo soy Crystal y soy la princesa sirena! ¡Encantada de conoceros! ¡Veo que ya conocéis a mi hermana Guamarina! ¿Qué tal, hermanita? ¡Qué ganas teníamos de conocerte, Crystal! ¡Tu hermana nos ha hablado mucho de ti! ¡Sí, nos ha dicho que este mundo de las sirenas es fantástico! ¡Sí! ¿Qué te parece si les enseñamos la cueva de las sirenitas? ¡Pero esperadme! ¡Porque yo quiero jugar aquí en el parque marino! ¡Mirad cómo me tiro por el tobogán de agua! ¡Uhú! ¡Miradme! ¡Yupi! ¡Qué bien me lo paso! ¡Lo mejor de todo es que no puedo caer, porque ploto en el agua! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí podemos ir a ver la cueva de las sirenitas! ¡Venga, pues vamos todos juntos! ¡Sí! ¡Lo pasaremos en grande! ¡Mi casa es fantástica! ¡Uy! ¡Ya he llegado! ¿Y dónde está el resto de la gente? ¿Dónde está Crystal? ¡Estoy aquí! ¡En la cima de la cueva! ¡Porque soy la princesa! ¡Espero que os guste mi casa, chicos! ¡Os la voy a enseñar! ¡No os preocupéis que ya bajo! Bueno, chicos, pues ahora que estamos todos, vamos a ir entrando a casa de Crystal. ¡Vale, venga! ¡Yo voy entrando! ¡Y yo también! ¡Espérame, boita, que yo voy también a casa de Crystal! ¡Mirad, chicos! ¡Esta es mi humilde morada! ¡Espero que os guste! ¡Tengo todo tipo de comodidades! ¡Guau! ¡La verdad es que sí, Crystal! ¡Este sofá es muy cómodo! ¡Podría dormir en él todo el día! ¡Sí, sí! ¡Y qué más tienes! ¡Un tocador! ¡Vaya, qué pasada! ¡Enséñamelo! ¡Pues mira! ¡Aquí es donde yo me pongo bella, bellísima! Tengo aquí mi marco de fotos, tengo mis cangrejitos, perfume y todo tipo de cepillos. ¡Vaya, pues sí que me veo guapo en este espejo, Crystal! ¡Sí, la verdad es que este reflejo es muy bueno porque es marino! ¡Oye, y tienes una cama estupenda! ¿Y quién es esta que está aquí? ¡Hola, yo soy Dory! ¡Sí, y mi amiga Crystal me está dejando dormir aquí unos días! ¡Oye, y si hacemos una fiesta para inaugurar esta super cueva de las sirenitas? ¡Sería una idea fantástica! ¡Venga, pues vamos a llamar a todo el mundo y vamos a organizar la mejor fiesta del mundo! ¡Sí, lo vamos a pasar en grande! ¡Qué fiesta tan divertida! ¡Nunca había ido a una fiesta debajo del mar! ¡Pues ahora ya puedes decir que hemos disfrutado en el fondo del mar! ¡En la cueva de las sirenitas de Mixis Max de famosa! ¡Espero que os haya gustado niños, hasta luego! ¡Suscríbete al canal!